Bienvenidos a su canal Despertar Político, yo soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarme por sus comentarios familia, vámonos con la información, el tema de Salvador Sin Fuegos y Genaro García no solamente pone en la mesa el análisis de la corrupción en nuestro país sino también de las diferentes naciones porque a los grupos que representaban, que protegían no solo ejercen en nuestro país ni en los Estados Unidos sino que han crecido, se han expandido mundialmente y hay que ser realistas, no pudieron crecer tanto sin la ayuda o el apoyo de las autoridades de otros países entre ellos también bancos y empresarios, de todo esto vamos a estar hablando familia porque hay mucha tela de donde cortar y acá está la información, los Estados Unidos por años han navegado con la bandera de que es un país incorruptible de que en sus instituciones no hay corrupción a otro perro con ese hueso que hacían galardonando a Salvador Sin Fuegos meses antes de que acabara el sexenio de Peña por sus supuestas contribuciones en el conocimiento del tema de seguridad y la cooperación internacional, la propia Anabel Hernández daba a conocer que Genaro García Luna tenía comprado a autoridades gringas infiltrados en la DEA y de eso no se habla, no se analiza y se está haciendo creer que el problema de corrupción viene de nuestro país las autoridades estadounidenses consideraban al exfuncionario federal como un hombre digno de reconocimiento en septiembre de 2018 durante los últimos meses recibió el previo PERRI del Departamento de Defensa de los Estados Unidos reconocimiento a individuos o instituciones que contribuyen a la base de conocimiento de profesionales de la defensa y seguridad y a un entorno de seguridad internacional cooperativo ahí está familia, un hombre digno de reconocimiento para los gringos lo mismo sucedió con el operativo Rápido y Furioso que son delitos de lesa humanidad porque los Estados Unidos pisotearon la soberanía de nuestro país permitieron el traspaso de equipo bélico que arrebató muchísimas vidas lo mismo lo sucedió con Lavaro y porque era doble agente que trabajaba para este país cuántas vidas no arrebató Lavaro y solamente para pasar la información a los Estados Unidos de eso no se habla, díganme que no había autoridades involucradas en este tema y dónde están los culpables los bancos, lavado de dinero, filtración de archivos revela como bancos globales, consienten a oligarcas, narcos y personas que inflingen el miedo más de 2.000 reportes bancarios filtrados muestran como billones de dólares de dinero negro fluyen libremente entre los principales bancos del mundo son protagonistas de una oscura trama como un punto común vista gorda de controles al realizar operaciones con dineros provenientes de la corrupción, el fraude, el crimen organizado y el terrorismo una filtración de documentos confidenciales del gobierno de los Estados Unidos revela que estos bancos y otros grandes bancos hicieron caso omiso a las medidas de combate a lavado de activos y movieron enormes cantidades de dinero ilícito para redes criminales y personajes oscuros que han extendido el caos y socavado la democracia en todo el mundo ahí está, es evidente y se tiene conocimiento que parte de las cúpulas se han prestado por años y han salido beneficiadas de los malos manejos y estos señalamientos Anabel Hernández señalaba que el empresario padre del actor Jaime Camil apoyó a Salvador Sin Fuegos y en esta vida familia nada se hace de a gratis Donald Trump señalaba los actos de corrupción de Barack Obama si estas detenciones se están dando actualmente después de tantos años de investigación es porque los mandos, los altos mandos de estos países no están involucrados y se rompió el pacto de impunidad ¿Por qué creen que la justicia estadounidense no detuvo a García Luna durante los seis años del gobierno de Peña pese a tener decenas de miles de pruebas? ¿Por qué creen que detuvieron ahora a Salvador Sin Fuegos? Así es, porque alguien llegó a romper el pacto de impunidad ¿Por qué creen que la oposición quiere que las elecciones estadounidenses la gane el Partido Demócrata el partido controlado por Barack Obama, Hillary Clinton, etc. para volver a su pacto de impunidad? Ahora, los medios de información paleros, chayoteros, tanto gringos y mexicanos deben de ser sancionados porque no cumplieron su función porque se prestaron a desinformar, a hacer las tapaderas y a irse con el mejor opostor ¿Qué están haciendo ahora que nos quieren voltear la tortilla? pasando a segundo plano que vivimos por años en un narcoestado gobernado por el PLIAN culpando al presidente Andrés Manuel diciendo que es una vergüenza que los Estados Unidos tuvieran investigaciones y no le informaran al presidente lo que faltaba la prensa defendiendo al general Ciro Gómez Leiva victimiza a quienes hoy enfrentan cargos por narcotráfico y fabrica un contubernio entre Trump y López Obrador para llevar a la cárcel a personajes respetables e importantes durante el periodo neoliberal para Ciro, García Luna y Sinfuegos son dos blancas palomitas a las que el gobierno de la cuarta T intenta manchar con ayuda de las autoridades norteamericanas Ciro pretende colocar en el blanquillo de los acusados al actual presidente y de paso dar un empujón al partido demócrata estadounidense al que le rezan en este momento panistas, calderonistas y priistas Krause señala que el arresto de Sinfuegos puede constituir una mancha a las fuerzas nacionales y un problema grave para la administración del presidente Raimundo Riva Palacios habla de una falla dentro del gobierno del presidente al no estar enterados con anticipación de la captura que se preparaba en contra de Salvador Sinfuegos hablan de un desaire del gobierno norteamericano al presidente nadie habla de la responsabilidad de Peña al nombrar como secretario de la defensa a un general que era investigado por la justicia estadounidense desde tres años antes de que Peña asumiera el poder la investigación que lleva a la captura de Salvador no es nueva tiene una larga historia que debió conocer el anterior presidente pero la prensa sicaria habla de que durante los dos primeros años de gobierno de Andrés Manuel no se inició investigación alguna sobre Sinfuegos pero nada dicen de Felipe Calderón y Peña que tuvieron conocimiento obligado de estos hechos ocurridos desde hace más de 10 años señalan hoy que hay en este momento comandantes de zona que fueron nombrados por Salvador y que por lo tanto son sospechosos también de conductas ilícitas no presentan prueba alguna sobre lo que afirman en sus notas su intención es crear la idea de que el gobierno de la cuarta T es igual de corrupto que los anteriores gobiernos neoliberales así sea llevándose entre las patas a los integrantes del ejército mexicano ¿qué quieren familia? hacernos creer desinformar que la cuarta T es igual de corrupta que los periodos neoliberales que el presidente Andrés Manuel tiene un pacto secreto con Donald Trump para ayudarle que es puro pancho las detenciones cuando las diferencias en el demanejo del país son evidentes ¿qué decía el presidente Andrés Manuel? de todo esto vamos a escuchar esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen de cómo se fue degradando la función pública la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal yo siempre dije que no era solo una crisis que era una decadencia lo que se padecía un proceso de degradación progresivo y estamos ahora constatando la profundidad de esta descomposición que se fue gestando de tiempo atrás tenemos que seguir insistiendo y ojalá también esto sirva para comprender que el principal problema de México es la corrupción que eso fue lo que dio al traste con todo que la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica de la pobreza de la inseguridad de la violencia y durante mucho tiempo se omitió no se volteó a ver este mal esta peste que causó causó tanto daño al país por eso fue milagroso el que el pueblo de México haya decidido por un cambio verdadero por una transformación porque no había otra manera de enfrentar esta decadencia si no llevábamos a cabo una renovación tajante de la vida pública no había otra opción otra salida esa fue la declaración del presidente déjenos comentarios ustedes que piensan de toda esta información familia los mexicanos sabíamos que había corrupción pero nunca imaginamos tanta y bueno eso fue el video de hoy si te gustó regálame tu like suscríbete al canal yo soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima